¡Ya pueden bajar amigos! ¡Derroté al monstruo! ¡Ese no es el monstruo! ¡Es la mascota del monstruo! ¿Qué? ¿Es la qué? El episodio 4 comienza con Rush, Nukul y Big intentando conseguir comida en una dimensión donde todo parece ser prehistórico. Sin embargo, un monstruo los ataca, por lo que terminan siendo expulsados de la jungla. Mientras tanto, Sonic cae del cielo, por lo que parece ser que el cristal que tocó en el episodio 3 lo llevó a una dimensión completamente distinta. Aquí podemos ver cómo es que han cambiado los tenis y los guantes de Sonic, pues el diseño se ve distinto, aunque debo decir que lo hacen ver muy cool. Sonic empieza a buscar a sus amigos, pero de la nada los ve volando por los cielos, así que va a buscarlos. Desafortunadamente, estos no lo reconocen e incluso llegan a pensar que se quería comer su comida, por lo que proceden a atacarlo. Sonic intenta hablar con ellos, pero no consigue resultado alguno, hasta que Sonic se da cuenta que está en otra dimensión completamente diferente, por lo que todos al parecer se calman y dejan de atacarlo. Sonic quiere encontrar a Tails o a Nine, como se llamaba en la dimensión anterior. Inesperadamente, Tails sale volando, así que Sonic va a buscarlo, pero se da cuenta que no es el Tails que él conocía, pues este, más que ser un personaje inteligente en esta dimensión, podemos ver que actúa como si fuese un perro. Posteriormente a esto, los personajes vuelven a conocerse, siendo así en esta dimensión Tails como sarnoso, Rush como Prim, Big como hambriento y Nukus como agresivo. Sonic les explica que solo quiere regresar a casa y les pregunta si no saben en dónde puede encontrar el prisma paradoja. Claramente ninguno de ellos sabía de lo que estaba hablando Sonic, pero Prim inteligentemente le dice que le ayudarán a encontrarlo si él les ayuda a conseguir comida, por lo que Sonic accede, así que se dirigen a la jungla para recolectar comida. En este punto, Sonic intenta distraer a el que se le considera monstruo, mientras que los demás van a recolectar comida. Sonic empieza a pelear contra un fliki gigante, y cuando piensa que lo derrotó, Prim y los demás le dicen que él es solo la mascota del monstruo, por lo que a continuación regresa ni más ni menos que Amy Rose en una versión completamente primitiva. Nuevamente, Sonic intenta hablar con ella, pero todo es en vano, pues ella comienza a golpearle iniciando así una persecución. Sonic es expulsado de una manera brutal de la jungla, por lo que con la misma velocidad que lleva cuando se cae, intenta golpear a Amy. Sin embargo, empieza a recordar cómo era en su dimensión, por lo que se arrepiente y se frena justo antes de golpearla. En este universo, ella dice que se llama Rose Spinoza, y luego de batallar un poco, empiezan a hablar. Rose dice que Prim, agresivo y hambriento, empezaron a destruir la jungla por querer obtener comida, y Rose pensó que Sonic era uno más de ellos. Luego entonces, los tenis de Sonic empiezan a brillar nuevamente, indicando que estaban cerca de uno de los fragmentos del Prisma Paradoja, por lo que Rose le dice que se parece al brillo de la Gran Verde, así es, un árbol brilloso, en donde al parecer estaba un fragmento enterrado, y si esto les parece familiar, pues déjenme decirles que es un pedazo de los que ya se habían adelantado. Sonic empieza a excavar y logra encontrar el pedazo del Prisma, sin embargo, Rose le golpea y le dice lo siguiente. Terminando así, el episodio 4 de la serie de Sonic Prime, pero díganme chicos, ¿les gustó este cuarto episodio de la serie de Sonic Prime? A mí me parece cada vez más intrigante la serie, por lo que espero que estén suscritos a mi canal, porque seguiré trayéndoles los capítulos restantes de esta grandiosa serie. Bye.